Excelentísimo jurado plenificador, público presente. En vez de preguntarte cuándo serán tus próximas vacaciones, deberías preguntarte de dónde son tus orígenes. Cáunceví, nombre ancestral del territorio actual, provincia de Manaví. Ubicado en la época borígue, se le encuentra desde el río Colombo, en la punta de Santa Elena, hasta la Sierra de Bálsamo, en la punta panoponal del Charapotó. En Cáunceví existieron tres señoríos, Amotoxe, Locoa, Calango. El señorío Amotoxe, ubicado desde Charapotó hasta el margen derecho del río Porto Viejo, que actualmente conocemos como Charapotó. El señorío Amotoxe, ubicado desde el margen izquierdo del río Porto Viejo hasta Pacoche, que actualmente conocemos como Manta. El señorío Calango, ubicado desde Pacoche hasta Colombo, que actualmente conocemos como Puerto López. En el señorío Calango existieron cuatro comunas, Calango, Cercapés, Calangomé, Tuzco. Calango actualmente lo conocemos como Salango, Cercapés como Puerto López, Tuzco, Agua Blanca y Calangomé, Machalía. Excelentes miembros del jurado calificador, distinguido público presente, mucho antes de que existiera la colonización y de que vinieran los españoles a conquistar estas tierras. Aquí existieron hortas o grupos de personas que estaban conformadas por señoríos. Estos señoríos estaban conformadas por tres. El señorío Calango, actualmente, es el señorío de Puerto López. El señorío de Amostoxe, actual Charapotó. Y el señorío de Docoa, actual Manta. Estos territorios estaban definidos por accidentes geográficos o ríos que los circundan a estos sitios. Podemos definir entonces que el primer señorío, el señorío de Amostoxe, estaba definido desde el margen derecho del río Portoviejo hasta la ribera de Charapotó. También entonces, el señorío de Docoa, estaba conformado desde la ribera sur de Portoviejo hasta lo que hoy conocemos como Pacoche. Y por último, el señorío de Salangome, nuestro actual cultura, nuestro actual señorío, que comienza desde Pacoche hasta lo que conocemos como Colonche, actual Cinco Cerros. La civilización que conocemos como cultura Manta es nuestra cultura. ¿Qué tan equivocados estamos? Al creer que los manteños, aquellos íncolas, fueron los principales en ver una tripulación española. Distinguidos miembros del jurado calificador, damas y caballeros, la historia es la consecuencia del producto de los procesos y las diversas teorías a través del tiempo. La llegada de los españoles cambiaría todo, cambiaría nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. El choque de ambas civilizaciones fue algo grande. ¿Por qué? No se podía comunicar, así que usaba el lenguaje de señas. Luego de eso, indígenas tuvieron que aprender español. ¿Por qué? Porque los españoles llevaban consigo a España, los mostraron encadenados. Y muchos de estos españoles tuvieron que aprender el idioma natural, el idioma aborí, que entonces es el quicho. Pero nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué no hablamos quicho? Es simple. Los españoles se cargan de eliminar nuestra lengua por decretos de la iglesia hasta que sus nombres cambiaron. El aviso de Dios es lugar mágico y acumulador. Puerto López, lugar hermoso para todo aquel que reside en nuestras bellas tierras. Honorables miembros del jurado, autoridades y distinguido público presente. Y al conocer de nuestra historia y saber de nuestros orígenes, nos enriquecemos de conocimientos. Cercapés fue el primer nombre que recibió nuestro cantor. Cercapés desarrolló un papel muy importante como centro urbano de la cultura canseví. En 1876 se fundó el recinto La Ensenada por don Eustacio Guillén. La Ensenada que perteneció a la parroquia de Machalilla primer puerto de exportación y de suma importancia para el sur de Maraví. Ensenada que en su época fue muy conocida por su empuje comercial, agropecuario y pesquero artesanal. Entre sus habitantes comprensían más de 50 familias. Pero al pasar el tiempo fueron llegando más familias de distintos lugares como Jiquijapa, Pulcuy y Montecristo. Una historia no es sólo la verdad cuando se relata los sus vidas. Una historia no es sólo lo que se hace como hubiera podido acontecer. Una historia es algo que una infinita catástrofe del que intentamos salir lo mejor posible. Señores miembros del jurado público presente, lo que hoy es nuestro puerto López anteriormente era habitada por nuestros orígenes y por nuestros aborígenes como los faltinos, las culturas precolombinas como Machinilla, Egorroy, Huacana y Martín. Según la historia de nuestro puerto López se dice que nuestro puerto tuvo tres nombres la primera Cerapez la segunda la encenada y la tercera Daniel López. Distinguidos miembros del jurado calificador público presente y queridos compañeros estudiantes al hablar de la historia de nuestro hoy querido capitón Puerto López quiero empezar diciendo que nuestro balneario fue asentamiento de diversas culturas además de esto en nuestro puerto López se asentaron los señoríos Sarangome Cercapés Tusco y Manavi Puerto López fue es y será caracterizado siempre por ser el centro procesador de los cómulos Manjar de los Dioses en 1876 se funda el recinto de la encenada que fue perteneciente a la parroquia Pachanita este fue el primer puerto de exportación Puerto López ¿qué les viene a la meta de escuchar mencionarlo? Seguramente estos hermosos paisajes playas islas e islotes y sin duda el avistamiento de ballenas ¿pero se ha preguntado alguna vez cuál fue el camino a emprender para convertirlos en cantón? ¿cómo surgió el primer festival de ballenas sorobanas? ¿sabe usted en realidad el origen de su cantón? Cercapés considerado el primer nombre cargado a nuestro pueblo hallazgo hallazgos encontrados por científicos encabezados por Presley Norto y Jorge Marcos en 1978 nos demuestran que nuestro bañero fue a cientos de diversas culturas tales como Valdivia Machalilla Chorrera El Goroy Juan Galo y Manteg encontrando vestigios del periodo Preserano en 1810 llegaron a Cercapés el señor José González de origen español y el señor Juan Cárvite de origen chileno los cuales se asentaron en Cercapés además de ello llegaron a lugar familias de otros lugares tales como Jipejapa Pulcuy y Montecristo Evocar a la historia es evocar a nuestras raíces para así construir a veces de los firmes que nos permitan racer en libertad Puerto López es el corazón del parque de la ciudad Machalilla bañada por las cristalinas aguas del océano Pacífico esta maravilla natural es un lugar de infinita belleza por su biodiversidad propia y por un conjunto de islas que le dan un atractivo extraordinario en la época prehispánica Puerto López llevaba el nombre de Cercapés Salango era Calango Agua Blanca era Salangone y Machalilla el Tusco somos ese legado que dejaron las culturas Valdivia Machalilla Chorrera Bahía Guangara y Mantena Salango fue el centro ritual de la concha del Espónimos el manjar de los dioses símbolo de la belleza prestigio y riqueza y es que nuestro cantón cuenta con dos rompeolas que dan la formación a una belleza encenada y allí uno de sus nombres el recinto de la encenada fue fundado en el año 1876 y perteneció a la parroquia Machalilla que era el principal puerto de exportación Puerto López recibe el nombre del filántropo hipijapense doctor Daniel López que conformó el comité pro barroquialización y reuniendo todos los requisitos de ley obtuvo esta designación el 24 de mayo de 1923 formando como parte parroquia del cantón hipijapa Puerto López pueblo pesquero pequeño pero grande en fortaleza obtuvo su cantonización el 31 de agosto de 1994 gracias al patriotismo de sus valerosos habitantes que avanzaron hacia el camino de la libertad política social logrando con éxito y fe indistinguible su objetivo de elevar a cuanto nuestro noble pueblo de Puerto López de la libertad Gracias.